El IBEX 35 se niega a corregir y renueva sus máximos anuales por encima de los 10.200 puntos en la jornada previa al comienzo del puente de la Constitución. Los valores más alcistas de la sesión han sido Merlin, Colonial, Celnex o Banco Santander, entre otros, mientras que IAG, Bank Inter o Acción a Energía se han encontrado entre los más bajistas. En el plano empresarial, Iberdrola ha anunciado una gran alianza con Abu Dhabi para invertir conjuntamente 15.000 millones de euros en proyectos renovables durante los próximos años. En lo que respecta a la política monetaria, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y una de las más firmes defensoras de las subidas de tipos de interés, ha reconocido en una entrevista que las cifras de inflación más recientes han hecho que un nuevo aumento de tipos sea bastante improbable. En este sentido, el Banco de la Reserva Federal de Australia ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,35% en línea con lo esperado.